Bienvenidos a Noticias al Día, el mejor canal informativo. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren permanecer informados de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Estados Unidos y China, después de Donald Trump cuatro años después, ¿se pueden restablecer las relaciones entre Bain-Gin y Washington? Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Entonces, escuché una broma en algunos círculos en Washington de que cuando China habla de cooperación, de ganar, significa que Bain-Gin tiene el doble de posibilidades de ganar. Esta frase aparece en ocasiones cuando se habla de relaciones con países asiáticos, pero refleja la desconfianza que existe entre los dos países. En los últimos años, la relación entre China y Estados Unidos se ha deteriorado a un nivel no visto en décadas. Ahora que ha comenzado la era de Biden, inevitablemente surge una pregunta en ambos lados del Pacífico. ¿Se puede mejorar la situación? La semana pasada, los dos gobiernos dieron a conocer alguna información al respecto. En el foro de Davos, el presidente Xi Jinping advirtió contra una nueva guerra fría y pidió abandonar los perjuicios ideológicos, emprender el camino de la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa para que todos puedan ganar. Al mismo tiempo, la nueva portavoz de la Casa Blanca, Jim Spocky, señaló que comenzarán con un enfoque paciente en respuesta al abuso en los países asiáticos. Psaki dijo que esto significa que consultaremos con aliados demócratas y republicanos y permitiremos que se lleven a cabo procesos entre agencias para revisar y evaluar cómo debemos desarrollar nuestra relación. Expertos de los países advirtieron que la salida de Trump no significa una mejora sustancial en las relaciones, pero no significa que nada vaya a cambiar. Bonnie Glasser, investigadora estadounidense senior, dijo debemos tener en cuenta que tanto China como Estados Unidos quieren proteger y promover sus propios intereses. Ninguno de los dos países tienen el objetivo de restablecer las relaciones. Es crucial en la política china. Diez nombres importantes de la revista política. Problemas estructurales. Es precisamente por el papel de Biden en una era en que las relaciones complejas claramente no son reincompensadas. China se está volviendo más segura en el escenario internacional y Estados Unidos tiene un mayor consenso sobre la amenaza que se plantea. Antes de la toma de posesión de Biden, Bill Bishop, un analista de asuntos de China, escribió en su blog la nueva era de las relaciones chino-estadounidenses durará al menos hasta que la República Popular China permanezca en la era de Xi Jinping. Xi Jinping y sus funcionarios se quedaron mirando el tiempo y las tendencias. Usaron declaraciones habituales para expresarse más públicamente como Oriente está subiendo y Occidente está disminuyendo. Es casi como si pensaran que el resultado histórico está determinado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video. Un me gusta para apoyar a nuestro equipo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!